¿Qué ganas teníamos de esta nueva temporada de Vis a Vis? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué le va a pasar a Rizos? Le van a pasar muchas cosas, empieza la temporada pasándole algo catastrófico que la va a marcar para el resto de la temporada pero aparte de que va a estar muy traumatizada, más seria, más hundida, más apagada de lo que la conocíamos va a sufrir también en el amor y va a desear en un momento dado de una vez irse de aquí que es algo que no se había visto de Rizos Te ha generado un fenómeno fan muy fuerte de la relación de Macarena y Rizos ¿Qué va a pasar entre ellas? Van a pasar cosas, Maca está con una serie de dramas en su vida y una serie de cosas que tiene que resolver que no le permiten vivir una historia de amor y recrearse ahí y Rizos pues tiene sus traumas y tiene una situación muy complicada y eso va a hacer que la relación se desestabilice bastante El otro día veía en una entrevista que decías que no habías hecho el casting para el personaje de Rizos de no haber sido Rizos, ¿a quién te hubiese gustado interpretar? Bonita pregunta, pues igual a Tere, Tere es un personaje que me fascina y que en esta segunda temporada va a brillar mucho y le vais a coger mucho cariño y Tere es un personaje muy bonito, sí Ha sido duro el rodaje de esta segunda temporada ¿Habéis trabajado con más presión debido al éxito de la anterior? Pues no es debido al éxito, es como las inseguridades siguen ahí y nunca sabes si lo estás haciendo bien del todo y siempre lo quieres hacer mejor entonces ha habido presión y también porque los guiones son más duros que los de la primera temporada entonces hemos trabajado más intensamente Por último, ¿por qué deberían ver los espectadores esta segunda temporada de Vis a Vis? Porque si estaban enganchados a la emoción de la primera, en esta hay mucha más porque creo que no se van a decepcionar en absoluto sino que hay unas cosas escritas y unas cosas que pasan que se van a sorprender mucho Pues muchas gracias y mucha suerte con esta segunda temporada Gracias. 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 Gracias.